3 2 4 Es un hombre muy sencillo, que sabe respetar Muy valiente es el amigo, bueno pa' trabajar Alguien de niño siempre lo acompaña en humildad Mientras muy perseverante, siempre listo pa' accionar Los tiempos no han sido fácil, si hablamos del pasado Al cielo se fue mi padre, miran como le extraño Pero es la ley de la vida y hay que darle pa' delante Pero es de donde se encuentra, su bendición ha de darme Así siempre me navego, a la altura de los cerros Unas veces plan de fiesta, voy vigilando el terreno Con la corte en la cintura, que no más que un pretexto Para alegrarme la noche, que me toquen los torteños Soy el mele pa' mi equipo, y no me ando con juegos Con el J estoy al tiro, para cuidar sus terrenos No creo que soy un dejado y el respeto va primero Y el que quiera ser mi amigo, y el que no aquí lo atendemos Me retiro mis amigos, por ahí vemos después Va sin algo de lo bueno, pa' calmar el estrés Un saludo pa' mis hijos, lo llevo en mi corazón Mientras yo te preste vida, seguiré al pie del cañón ¡Órale! ¡Aracón! Ok, de los temas corridazos de los más besitos de los muchachos De Arcángel Musical, dedicándole a toda la raza De Quicheo, Michoacán, compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!